Vive el Jardín Marilio, la naturaleza es el alma de la tierra, cuidémosla. Contamos con un acogedor y grato ambiente familiar. Reencontrémonos con la naturaleza en Avenida Constitución 221, teléfono 9739-6092, en pleno centro de Casa Blanca. Vive el Jardín Marilio. Contamos con un acogedor y grato ambiente familiar. Atención personalizada con una amplia experiencia en cultivo de nativos, fertilizantes e insecticidas. Vive el Jardín Marilio. Seguimiento y observación al tratamiento de sus primeros pasos en la jardinería. Vive el Jardín Marilio. Reencontrémonos con la naturaleza en Avenida Constitución 221, sala de ventas. Menaje, librería, plásticos, figuras de yeso para pintar y todo lo que necesites para tu hogar. Vive el Jardín Marilio. No dejes de visitarnos y compruebe las bondades de la naturaleza en un entorno que solo Vivero y Jardín Marilio les puede ofrecer. Vivero y Jardín Marilio. La naturaleza es el alma de la tierra. Cuidémosla. Reencontrémonos con la naturaleza en Avenida Constitución 221, teléfono 9739-6092. Vivero y Jardín Marilio. La naturaleza es el alma de la tierra. Cuidémosla.